Hola, soy Lía González, de la ciudad de Fulgencio, Llegros, líder juvenil del Conservatorio de Música y Sonidos del río Pirapó, de las redes sonidos de la tierra. El lavado correcto de las manos es fundamental para prevenir la transmisión del coronavirus. ¿Te diste cuenta que el agua es un recurso vital para prevenir el COVID-19? Al enjabonarte las manos, recuerda cerrar la canilla. Así estaremos evitando el desperdicio del agua y utilizaremos solo lo necesario. Somos H2O, nos cuidamos entre todos. Cuidemos el agua. Decidi Actúa.